Y ahora, hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de, ¿cómo se llamaba esto? Eh, no sé. Topos de Minecraft, eh, temporada 2. Ahí está. Ah, no mames. Es que la primera temporada la tengo en el canal, ¿sabes? Y después aprovecho que lo estamos haciendo bajo tierra. ¡El pollo creció! Eh, bonita, baja, baja. Y devuelve los diamantes que te llevaste primero. Yo no los tengo. ¿Quién los tiene? Juanita Pechofa. Los vas devolviendo. Los vas consiguiendo. Y de paso... Me echaste tu familia porque debería volver a ver eso. Y de paso, ¿porque también me debes una armadura entera de diamante y un hecha? ¿Las tenés mucho? ¿Qué? Bueno, ya. Vale, espera que te bajo un poco el volumen, así no se escuchan los pequeños gremlins. ¿Y los diamantes? Exacto, ¿y los diamantes? 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 Por cierto, Churri, te aviso. Todos los diamantes que estaban aquí, adivina qué pasó. ¿Se los llevó a ver? ¿Eh, May? Sí, se los llevó a ver. Sí, solo se los voy a dar porque me los pide el Churri. Eran como... Eran... Cin... Yo conseguí tres. ¿Eran cinco? Sí, eran cinco. Sí, sí, sí. Pero adivina qué. Me perdié. A ver. ¿Quieres TP? No, no, no. Quiero prender. Hay muchos monstruos. Creo que lo mejor sería que me hagan TP. Oye. La Maos. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. ¿Sabes qué? Sabes que están... Sabes que están... Sí. Subastando spawns, ¿no? Espera, quiere trabajar el volumen. En el servidor. ¿Cómo que spawns? Sí, spawn de mobs. Uh, lo podemos aguar. Que sean de zombie. Si vamos a entrar, hay que entrar porque... ¿No pueden entrar nosotros también? Claro, ese es el tema. Si no lo rompemos y ya. Pero... ¿Voy con cosas potentes o no? No, no. El nether es común. Si no, habría que... Tengo una idea. Espera, espera, espera. Ahora vengo. Me llevo hacha, pico, antorchas, comida... Escúchame un momento lo que te voy a decir, ¿vale? Yo de este lado voy a romper el portal. Ahí está. Ahora, métete tú en el portal del nether. ¿Para qué? Porque quiero generar un portal nuevo. Espera, espera, primero me voy a teletransportar a tu casa para devolverte los diamantes, ¿no? Saben que quedé encerrado en el nether, ¿no? Espera. Churri, por lo menos métete en el portal, después volvete a salir, pero... Listo, me metí. A ver. Puta madre. ¿Dónde? ¿Ya apareciste del otro lado? A su puta madre. ¿Cómo empezaba tu nombre, Churri? Sí, no los tengo. ¿Cómo empezaba tu... a Churri Fus? Sí, pero me los están pidiendo, ¿no? ¿Churri Fus? Sí, sí, sí. Ah, mira tú. Déjame ver dónde estás. Barra, Tp. Cancel, agarra, no. Acá, tres, dos, uno. Coño. Ven. Ven. ¿Por acá, hombre? Ah, este es uno nuevo. Pero que ya se ve generado. Qué raro. Y del otro lado de ese portal, ¿qué había, te fijaste? Eh... Un espacio pequeño. ¿Un qué? Un espacio muy pequeño. ¿Qué raro? Eh... ¿Quién de izquierda? ¿Quién de derecha? ¿Quién de izquierda? No, no, no. No, ni nada. La salida debe ser por ahí adelante. Lo digo por los chunks. Estamos en un lugar de gasto. Por cierto, chicos. Eh... ¿Quién quisiera hacer un UHC de aquí? ¿Te gusta? Un UHC. Jugadores contra jugadores en Minecraft. Mira, un porqué era zombie, le mata. Espera, espera, que está dándole el agazo a zombie, me parece. No, no, no les pegue. No les pegue. Sí, espera. Si quieres pegarle, pegales ahora. ¿Por qué no hay? Vale, yo entendí. Ya les devolví los diamantes. Vale, muy bonita. Eh... Churri, ¿viste que me cae por un agujero? No. No. Este, barra. Baca. Qué lindo agujero. ¿Qué? Me caí por un agujero. El escudo. Se te está leyendo, Churri. Eh... Claro. Voy a dejar la grabación encendida. Un minutito, paso al baño y ven. Y bueno, aquí estamos. En el cofre, segundo cofre o el tercer ojo. Me gusta la grabación de comida. Aquí. Los diamantes. Acá lo tienes, este. No, así lo puede ser bien. ¿Qué quiere llevar a esa sandía? ¿Qué? A la sandía, la patilla. No, no me hagas mí. Sí, Dios. ¿Cómo va? Hola. Hola. Un lancer salvaje aparecido. Oh, sí. Oh, mechita. Soy la única que malpiensa en el movimiento de subir escaleras. El final me envicié de esa página que me mandaste el churri ¿Cómo lo supe? No, está mamadísimo, yo por ahí no paso No, 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 no Bueno, ya volvi, ¿qué pasó? Casi muero por un zombi, un esqueleto y una araña May, ¿cómo estás equipada tú? Con una espada de metal, todo de metal y una piedra, un pico ¿Tienes un pico? ¿De hierro o de piedra? De piedra, de hierro y de piedra Más TTP Está en la casa, se puede tomar el portal perfectamente No, pero estoy bastante lejos y ya le va a servir por el tema de la experiencia Antes que nada, ¿tú alguna vez fuiste al nether? No Sí, fui al nether alguna vez, pero solo visitar No le pegues a los pigmans No, eh No le pegues a nada, eso ya me lo enseñaron Tampoco se puede dormir porque te mueres Al menos que te coloques y te coloques en agua Que ahí no te mueres pero no te pones a dormir Bueno, sí, pero en un sentido muy diferente Mantente cerca mío, ¿vale? Bueno, no es difícil perderte, este, tiene luz ¿Cómo que tengo luz? Tarmatura ¿Por dónde te fuiste? Estoy bajando, si quieres a CTP Si ves un cuadrado blanco gigante y con patitas Corre hacia el otro lado Es un gas Exacto, esto es lo que iba a pasar Hay otros dos portales, tres portales, genera los dos aquí ¿Puedo tomarlos? Si te metes dentro posiblemente o aparezcas en la casa de alguien más o de otra persona más Si quieres, entra Tengo un casco elite protection 2, con protección 4, respiración 1 y un beckin 2 Mira Un casco de oro Me vi ¿Ves eso que está ahí arriba? Si Es cuarzo, te da el doble de experiencia que una mena de diamante, que es lo que más experiencia da Acero-inconceptivo.com.ar y se va a fijar, si estas cerdas están habilitadas para hacer esta operación Vale, voy a tener que pecar Toma, toma, toma Soy yo por si acaso T barra, T, T, A, C, T Gracias No hay de qué Uy, top 2 Guarda, 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 guarda Sí, esos dos son Y ahí que tienen estos dos No, no vimos Uy, casi me caigo Viste, te lo dije Eh, maybe, si vienes hacia este lado, ten cuidado con la grieta gigante, ¿vale? Ok, puto Y si se mueren, hagan barra, no hagan TP o barra home Si te mueres, pon barra B, A, C, K Y que hace eso Eso te teletransporta de vuelta al lugar donde moriste O al último lugar en el que estuviste Eh, magma crim Mucha magma crim Ok, eso sonido del... Eso era un gas De los gases me da miedo Eh, gas No gas Barra cuánto? Ah, barra BAC Barra BAC Tengo que encontrar el cuarzo Ah, mira Es un problema Y por qué me sigue pegando Esto no es normal Le pegaste un cerdo Hace rato ya Me pareció que uno me metió una leche Y por qué me puede pegar si tengo el escudo puesto? Eh, hay un nuevo encantamiento que si tiene la espada brillando te traspasa la armadura ¿Barra cuánto? Barra BAC B, A, C, K Se cayó en lava, en serio? Estoy jodido Estoy jodidísimo Jodidísimo No, las cosas Jodidísimo, jodidísimo, jodidísimo Si quieres hacer TP Estoy en un lugar medio seguro Me voy a casa No, me voy a vivir No, te barra... Ah, está en lava Me voy a casa Ya no quiero nada Pobrecito Ya me viene piquitadita Fuera de aquí, la va, afuera A ver, que te estaba enseñando cosas del Minecraft En algún momento vas a tener que volver al Nether Me voy a caer en lava, Luis Y vas a tener que enfrentar la responsabilidad Hey, churri, mira para arriba Sí, sí, ya sé que estoy arriba Qué guay ¿Y cómo verás los caminos a casa? Pobre mami 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 Te quedas? La mano te voy a pedir TP Cuando lo pongas, tú lo aceptas rápido Dale Apreta la T y la barra para arriba Si es lo último que escribiste Ya Preparate Si Pobre mami Pobre mami Dos, dos, tres Listo Oh, casi muero Es que el problema es que no estoy bien equipado Entonces tampoco le puedo hacer frente a los... Oh, lol, cuántos porqueros tengo debajo Juan ¿Quién le pegó? Maybe, haz TP aquí No No ¿Dónde está Maybe ahora mismo, Churrico? Ay, yo el mundo cruel Maybe haz TP aquí ¿Por qué hay un túnel ahí? Maybe haz TP aquí Normal que tenga 80 porqueros abajo Porque los... Alguien le pegó a los Pinkmans y están buscándonos para matarnos Yo no fui para nada ¿Cómo? Estoy en mi lugar seguro Me andan buscando, me quieren matar De hecho, ya nadie me quiere, me voy a suicidar Maybe, coño ¿Te doy los armadores? ¿Te doy los armadores? No quiero nada, dije Ah, bueno Y me prendí fuego Oye, le vamos Yo tengo, si quieres que está aquí, dime Ah, mire Toma Eh, solo nos falta de aquí verruga y magma cre... Y le pegaste tú Me tengo 43 zanahorias, maldito Necesitamos... No mames, sinceramente zanahorias Necesitamos... Verrugas y magma cre... Zanahorias se acaban de nuestra casa Zanahorias tenemos nosotros Es más, las estamos tirando porque si no nos gustan No, porque son inservibles y son mejores las patatas En realidad las vamos a necesitar para los caballos, pero... Meh, meh, meh Acepta mi lancer Bueno, los por... Uy, no queman... Lo bueno es que los zombie pigmans ya no... No sé... No le pegues a los pigmans porque es lo que más hoy estoy viendo ahora, ¿sabes? Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí No, si ya es que recién salía uno Ven, ven pa' acá Ven pa' acá Sígueme, sígueme, sígueme ¿Se quiere matar? Ya sé volver a casa desde aquí Alguien le pegó a los pigmans otra vez No, no sabes Con que le peguen... Con que le peguen... Con que le peguen el gas Ya no es tarjetean a nosotros Dame, dame gas Pégame Tengo alto miedo, macho Me perdí esta balda Estoy viendo Dansion Dansion del Nether ¿Por qué tienes un casco de madera? Ah no, era tu casa ¡Madera! Eso me preguntaba Aquí o alguien Churri Creo que me perdí No, yo no Aquí es donde morí, perdí mis cosas ¿Están en el Leather Lancer? Mi armadura de diamante No, 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 estamos en la casa No, 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 no No me acuerdo con la mirada Eh, por qué ¿Estoy escuchando música de striptease desde tu casa? ¿O es la mía? Ni puta idea Eh, acepta, 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 acepta Ay, que se me caigo No me digas que volví a los túneles Si, pero el tema es que ya estuvieron raideando, si podemos conseguir una verruga bisal aunque se la co... Obviamente aquí... Guarda, 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 guarda... Nuestra casa está conectada con la de Churri, weón... No, pero me lo llevo porque no sirve. Voy a seguir plantando zanahoria. ¿Quieren patatas? Tenemos patatas. ¿Tenemos patatas? Si, ustedes si, yo les planté. Los médicos cubanos, ya te conozco, ya sabía que eran los médicos cubanos. ¿Para dónde te fuiste? Baje otra vez a la Dungeon. Si quieres pica bloques de la Dungeon, porque estos nos sirven bastante para decorar. Acepta, acepta el TP. ¿Para qué nos sirve? Para decorar. Bebé, acepta el TP. Ah. Mira, era lo que te decía Churri, se llevaron todas las verrugas. A España mataron, a España y a Italia mataron. Tengo una vara de Blaze. Vale. Yo me voy a la casa que está por atrás, ¿sabías? El Lancet. ¿Qué? ¿Sabías que la casa está por atrás? No, es que no voy a la casa. Ok. Ahora mismo tenemos dos problemas. Eh, voy a hacer barra spawn, ¿vale? El Churri. ¿Barra Home? No, no, voy a hacer barra spawn para ir a fijarme si están vendiendo barritas de Blaze. Antes que nada voy a bajarle... Tengo una. ¿Tienes comida o no? Espera, ¿tienes comida? Toma comida, por favor. Sí, tengo. Baritas de Blaze no... No, comida, comida, comida. ¿Y barras de Blaze? Toma. No, barras de Blaze no. Lo que quiero son... Ah, lo que se planta aquí. Berrugas. Ah, berrugas sí hay. ¿Dónde hay? Sí, sí, vi andan, sí vi andan. ¿A qué se me refiero? Porque si no... Si no nos vamos a quedar sin. Porque esto tiene pinta de que se las han llevado todas. Sí, punto de reaparición establecido. Ah, oye, pero en el otro había arena de alma. Arena de alma tengo yo en mi cofre, pero la guardé para eso. Bueno, me llevo esta. Eh... No sé, se acaba más... No, no. Se acaba más rápido con el pico. Con el pico. ¿Puedes aumentar la sensibilidad de tu micro, bebé? Ah, está vivo. No le pegues, no. No puedes ver mi cara, pero... Coge. Coge todo que se sale. La alquimista todavía está cerrada, churri. ¿Qué pasó conmigo? Que el alquimista todavía está cerrado. O sea, que la única forma de que consa... A ver, espera. No, pero había en... Al fondo, en... Ah, ya sabes qué hacerte. Total, ya tengo una vara de blaze más. Gracias por ofrecerle la armadura, Lancel. Pero ya conseguí una. Pero hay cosas iguales, no hay que cojas. Así que es normal. Está encantado, no puedo usar. Eso, acá. Justo acá. Ajá. No, acá no se puede tirar nada, no. Qué mal. Bueno, acá se llama cuerda, había... Un spawn de zombies. Un spawn de arañas. Spider. No, de Spider no. Ah, siguiente página acá. Eh, Kou. Kou es de cerdo, ¿cierto? Porque no quiero... Si, Kou es de... No, vacas es Kou. Ah. Ah, mira mejor. ¿Compramos el de vacas? Ah, no, pero... ¿Cuánto cuesta? ¿35? ¿O 35? ¿32 millones? Eh... No, el de zombies, el de zombies. Está cocinando oro... ¿Cómo sé cuánto dinero tengo yo? Eh... Mira... Barra... Money? Money, sí. ¡Ah, no! Tengo 4.000 solamente. ¿Tú cuánto tienes? 5.500, ¿qué querías? No, así no... No, no nos alcanza. Ok, tengo miedo el que aparecen. Ah, eso me spawnan muy caro. Las abejas... El... El panel de abejas así no alcanza. Ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos. Ya, ok. Eh... ¿Por qué se fueron todos de la lima? No sé. Ah, se fueron abajo. ¿Y por qué se fueron abajo? Bueno, vamos abajo nosotros también. Bájame si puedes. No puedo, no tengo permiso. No, ahora voy. Eh... ¿Qué pasó aquí? Ah, mira. El tridente. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Pues no hay cosas muchas que se puedan comprar, pero necesitamos la verruga. Entra. Ya. Oye, y el casco, el casco de oro que tenía Que tenía quien Yo tenía un casco de oro encantado Este, este De... De élite Si, no sé Ay, me estoy leyendo que lo perdí Ah, y... Y montura ya tenemos también Ah, no, perdón No he dicho nada, güey Bueno, mont... Voy a comprar una montura Vale No, sabéis que voy a comprar las dos que hay acá Porque ya veo que después ya se acaban Ah, mira, una tienda de ramen ¿Qué? Hay una tienda de ramen Wow No me lo esperaba Interesante A ver, maybe a sttp Literalmente hay una tienda de ramen en el spawn Con... Con Naruto adentro, ¿sabes? armaduras, en las armaduras no hay nada interesante ah espérate aquí, parece que voy a matar a este tipo bueno, me voy a hacer las trampas para evitar a maybe oye, vamos al pvp? como al pvp? hay un pvp en la tienda para que? no se, por si nos encontramos alguien ahi, si tu matas a alguien, te lleváis todo su equipo no, no, gracias nos vamos con un hache y listo, un hache de hierro ve tu, ten cuidado bueno, yo me voy a casa, voy a dejar las cosas me gusta hacer el amor, no la guerra mmm? ok, nos voy a la mitad de la descargada ¿Para qué sirve la mesa de flecha si total no se puede ocupar? Porque ya vamos a tener aldeanos Porque hay varios pueblos alrededor de donde estamos ¿Que los aldeanos son los que pueden ocupar eso? Si ¿Qué? ¿Y cómo funciona? Lo ponen cerca de un aldeano y un aldeano que no tiene profesión, cambio de profesión al lado de eso ¿Y qué pasa si tiene esa profesión? Te da cosas de esa profesión Entonces intercambios de esa profesión Tenemos bastante caña de azúcar, ¿puedes alimentar a las ovejas, please? ¿Qué comían? Trigo ¿A la oveja o a la vaca? A las ovejas Con tijeras se sacan las cosas estas Voy a bajar los paneles de abejas y los voy a poner en una habitación cerrada para que podamos tener abejas abajo y miel Sí, mejor tener las abejas abajo que arriba Y voy a hacer... Tiendas de campa... no, tiendas de campaña no... ¿Campamentos? Ay, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, las cosas esas para prender fuego Eh, campfire ¿Y para qué era? Eh, si las pones debajo de las ovejas creo que... creo que las vas a mantener afuera para que hagan cosas Creo que era así, no me acuerdo ¿Qué estoy escuchando de fondo? ¿Qué estoy escuchando de fondo? ¿Como música muy laggeada? Yo no estoy escuchando música Esto era... creo que eran con troncos Eh... Acampfire Si, debe de ser con troncos Yo estoy escuchando música muy laggeada y no sé de dónde Sí, es con troncos Esto es Esto es Esto es el bot Maldito bot Oye, le está faltando cargón de nuevo Eh... ahora doy, tengo... tengo en mi cofre ¿Por qué encuentro oro por todas partes? Oye, ¿dónde dejaste la vara de Blaze? Ah, en mi cofre Ahora lo pongo en el cofre de un comunitario, no me doy cuenta Ahora voy No, lo dejo en tu cofre nomás Más segura Si, Maybe casi no va hasta ahí, así que está bien Si, pero eso lo hago de broma, no se te empurra Como dije, te lo dejo en mi cofre porque en el cofre comunitario tiene más acceso a Maybe Eh, ya dejé la vara de Blaze ahí La sandía la voy a colocar en... La sandía, de hecho, la planta sandía la tenemos para... Bueno, cuando queramos hacerla guardamos para eso, pero... Por mientras para el composto Vale Eh... ¿Hay alguna habitación que no se esté utilizando para nada en este momento? Eh... Todas ¿Que no tenga madera? Aquí las voy a poner Mele, ¿puedes decirle a tu abuelo que lo baje? Mele, ¿puedes decirle a tu abuelo que otro nos dice? Porque supongo que es tu abuelo Sí, pero está sordo Oye, ¿y dónde tenemos ovejas? Pásanos con tu abuelo No Oye, ¿dónde tenemos las ovejas? No tenemos ovejas, tenemos vacas Entonces, ¿por qué me dijiste que alimenta las ovejas? Ah, alimenta las vacas Bueno, ahí tenemos una vaca más Creo que tiene un poco de... Ah, esto hay que cerrarlo, sí o sí La parte de atrás, fíjate si la puedes cerrar Eso hay que cerrarlo, pero tenemos que ocupar la pala Sí, alguien que conocemos tiene que privatizar Maybe Maybe Ven Ven aquí Vení ¿Tienes trabajo? ¿Dónde estamos? Vení ¿Pero dónde estás? En nuestra casa En nuestra casa Acepta ¿Por qué me aceptas, wey? Yo te acepté, espera que hay zumbis Me he olvidado Entra ¿No? No ¿Segurda ¿Pero qué? ¡Baja! Por las escaleras Te está esperando... Te está esperando... Cosa... Te va a decir lo que tienes que hacer ¿Me vi? Sí ¿Locaste por las escaleras? Estoy bajando ¿Dónde estás? Ahí está Oh, qué churri, ¿por qué? No, no me mereces No, no No me olvido de eso ¿Dónde estás, güey? Hablando de zanahoria, me dejaron otra zanahoria ¡Ah! ¡Y un arco! Güey, ¿dónde estás? Churri Sí La mouse, ¿qué quieres? Eh, tienes que privatizar bien ¿Qué cosa? Tienes que usar la pala dorada para evitar que... Estuve detrás tuyo todo el rato Mira bien Ay no, qué mal Estuve haciendo esto todo el rato Ahí está Estuve agachado Pasando por las dos puertas todo el rato Y estoy yéndote para ella Y... Y... Y aquí va a hacer... Y voy a dejar esto acá, esto acá ¿Qué pasa? Sí, la decoración ¿Qué pasa? La pala, churri, la pala ¿Qué pala? Tienes que enseñarles eso Tienes que enseñarles eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes que... Tienes que enseñarles un zombie Alto horno, guacho ¿Cómo es así el alto horno? ¿Cinco de hierro? Eh... Piedra... Y horno Por cierto, aquí creo que dejé... Eh... ¿Y las menas de hierro? No las tienes... Ah, las dejé... ¿Qué buscabas? No, no puedo entrar Ah... Churri, aquí no habían diamantes Hola, negro Sí, los tengo yo Miren, no me voy a sufrir Ya, ahí toma, mira Ya, eh... Necesito que pon... Que... Pues... Cierras todo esto Que nadie pueda pasar Que... Tienes que proteger todos 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 los bloques A ver, prueben Yo puedo abrir Pero si nosotros tenemos permisos ¿Quién no tiene permisos aquí? Eh... ¿Lancer? ¿Lancer no tienes permisos? ¿Lancer no tienes permisos? ¿Se lo edito al final? Ah, pues bueno Bueno No sé nadie Todos los demás del servidor No tienen que tener permisos Se supone Y por qué te... ¿Y por qué dejaste los diamantes? Los diamantes... Bueno, 12 diamantes en tu gofre Porque esos diamantes los conseguí yo Y los que conseguí yo también Los dejo en el público Ah, no Pero evito ponerlos en el público Por miedo de que los agarre, maybe Bueno, ya entonces Dejémoslas todas ahí Me parece no... ¿Qué, maybe? Estoy aquí en el piso nadando Eh... Sabes cómo salir de ahí, no? No No Lo voy a descubrir Tardo temprano Mira Pero lo descubriré Oh, ya sé cómo salir de ahí Oye, ¿puedes dejar... No... Puedes... No dejar... La carne en tu... Mira, maybe Mira, maybe 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 ¿Qué? Mira ¿Qué? Abres aquí Abres aquí Abres aquí Y hacia afuera Abres aquí Y hacia afuera Abres aquí Bueno, ahora ordenamelas todas No... No me dejan... 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 ¿Cómo que no te dejan? Toma, ¿dónde está? No, que te te quites... No, pero quédatela tú, hija mía Toma, ahí te viene Es que hago Pues mientras que no te la metas en el culo todavía Ay, ese niño me voy a llorar Adiós Así que nada chicos, espero que les haya gustado este episodio de Topos de Minecraft De ser así, dejen un buen like y nos vemos ahí en el siguiente Un besazo, un segurudo y hasta la próxima, chao ¿No se ha terminado? Sí No dije nada ¿Qué dijiste?